¿Podrías presentarte a ti misma? Hola, mi nombre es Noemí Pérez, llevo dos años y medio trabajando en la filial de Jaulot Ibérica y estoy en el Departamento de Asistencia Técnica. Llevo en la zona sur de España y las Islas Canarias. Hola, me llamo Inma, llevo cuatro años en la filial de Jaulot Ibérica. Pertenezco al Departamento de SAC y gestiono la zona centro-norte del departamento. ¿Cuál ha sido tu experiencia antes de empezar a trabajar en Jaulot? Pues antes de incorporarme a Jaulot, estuve durante siete años trabajando en el Departamento Comercial de UNERENTAL. Pues mi experiencia antes de llegar a Jaulot, estuve siete años trabajando en una empresa farmacéutica. Allí he trabajado en el Departamento de Logística y posteriormente estuve en el Departamento de Compras. También he trabajado en la empresa Volvo Maquinaria y el trabajo que allí realizaba era de recepcionista. ¿Sientes que tu trabajo es más técnico o comercial? Pues creo que mi trabajo requiere de ambas cosas. Una parte técnica, puesto que trabajamos con técnicos, y una parte comercial para intentar buscar las necesidades del cliente y presentarle todas las propuestas posibles. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues de mi trabajo me gusta, que es un trabajo activo, en el que cada día es una cosa diferente. También me gusta mucho el trato con la gente, entonces el trato con el cliente. ¿Crees que tener una actitud positiva es esencial para tu trabajo? Pues creo que es primordial, igual que en nuestra vida personal, para poder afrontar los retos del día a día. ¿Cómo describirías Howlop en pocas palabras? Creo que es una empresa que apuesta por la formación y el desarrollo de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y a nivel cliente creo que es una empresa que está en constante desarrollo para poder ofertar a ese cliente cada día algo mejor. La describiría como una empresa familiar dentro de que es internacional y comprometida, por supuesto, con sus clientes.